Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Jiménez, soy del DF y las tres cualidades con las que cuento para ser una chica ahí es primero que tengo una buena adicción, de esa forma puedo decir las cosas que pienso y hacer las preguntas necesarias o todo esto que tenga que hacer de la manera adecuada segundo, tengo una buena retención de información, es así como puedo estar con los conocimientos adecuados para el momento adecuado, tercero, considero que soy una persona empática siendo capaz de ponerme en el lugar del otro, creando una atmósfera adecuada y cómoda para todos lo cual como consecuencia tiene un buen momento con información obtenida de la mejor manera y bueno, todo esto de seguridad y lo que es carisma y demás, pues ya deben de venir dentro del paquete entonces por eso no se preocupen, gracias gracias gracias